Para garantizar que la ciudad quede limpia, después de las fiestas del Festival Vallenato, el gobierno municipal había expedido el decreto 299, que obligaba a los empresarios de los espectáculos que limpiaran y desmontaran los avisos y vallas instalados en la ciudad. La mayoría de los empresarios han incumplido el decreto 229 del 23 de abril de 2012, en el cual se imponen unas sanciones a aquellos empresarios que no limpien la ciudad, pasadas las 24 horas luego de la culminación del evento. Por su parte, la inspectora de Policía Urbana y encargada de los comparendos ambientales aseguró que desde ya se iniciaron la imposición de las sanciones. A partir de hoy se van a iniciar los procesos administrativos a todos los empresarios que hayan incumplido el decreto por contaminación estereovisual. En el día de ayer se iniciaron unos procesos operativos junto con la Policía de Medio Ambiente y en coordinación del inspector de Espacio Público. El secretario de Gobierno también aseguró que las multas van desde 50 salarios mínimos legales videntes a los empresarios infractores. Las sanciones van hasta la multa de 50 salarios mínimos mensuales vigentes por el incumplimiento del horario establecido y además la suspensión de la expedición de permisos al empresario que haya incumplido el horario del espectáculo que era hasta las 6 de la mañana. Además de eso, hay unas sanciones que oscilan entre los 50 salarios mínimos a los que no hayan limpiado la ciudad durante las 24 horas. El jefe de la oficina de gobierno finalizó diciendo que muchos acordeoneros afearon la ciudad con afiches y para ellos debe haber una sanción social. El jefe de la oficina de gobierno finalizó la ciudad con afiches y para ellos debe haber